El primer lugar que tiene el equipo de Jorge Sampaoli era el estreno del técnico argentino dirigiendo a los Azules. Sabemos que tiene una forma de jugar bien particular, de repente la memoria es frágil, pero hay que recordar cómo lo hacía hace no tanto el Jigín de Rancagua, con un esquema que ha dicho el propio Sampaoli, el mismo Sampaoli, ha dicho que está armado a imagen y semejanza de lo que propone Marcelo Yelza. O sea, tres en el fondo, una línea tres al medio, un volante de salida, y tres puntas con mucha dinámica, con mucho vértigo. Eso es lo que él mismo dice, no es que uno diga que quiere jugar como Bielsa. Pero se notó en el juego ayer o no? Es que eso te iba a decir, pues cuando uno dice que quiere jugar como Bielsa, uno mismo se pone en una tabla de comparación gigante. Es el primer partido de pretemporada, comúnmente estos partidos suelen ser con pocas chispas futbolísticas. En ese sentido, me parece que el primer tiempo de la U fue inmensamente superior al segundo, que en el segundo se notó que están todavía, como se dice, duros de la pretemporada, porque en el primero tuvieron varias ocasiones de gol, pese a que en la contra, y los hinchas de la U van a tener que acostumbrarse. Vemos esta jugada, por ejemplo, que era penal en contra de Hugo Droguet, el jugador chileno que también hizo buen partido. Lo que decía es que los hinchas de la U van a tener que acostumbrarse a un sufrimiento permanente. Sí, yo lo conozco. Sí, es un hinchas medio con colado, pero en el estadio. ¿El Oscar? ¿El Oscar? ¿El Oscar? Sí, pues. Oiga, van a tener que acostumbrarse a sufrir porque la U propone mucho, ataca mucho, sin embargo queda en varias ocasiones mano a mano, porque pone poca gente atrás. Son pocos los defensas que están en ocasiones recuardando su zona, y en más de alguna ocasión se va a quedar mano a mano con el defensa o con el arquero, así que vayan acostumbrando. Este es el primer partido pretemporada y uno puede buscar los elementos positivos. El primer tiempo había bastante vértigo, en el primer tiempo había mucha intención de presionar en área contraria, en zona contraria. La última línea de la U estaba prácticamente parada en la mitad de la cancha y después se fue diluyendo, los cambios no acertaron, pero nada, tampoco tiene un plantel tan numeroso la U. A fijarse para lo más importante que viene, le queda todavía margen para el arranque del torneo. En la segunda parte, Cruz Azul fue mucho más efectivo y se notó que era un equipo que está en competencia, hemos visto ya varias ocasiones de gol llevadas por Lloquette, llegada por Villaluz, en este caso Aquino que no alcanza a llegar en el cruce, fue preciso Matías Rodríguez. Este es un lanzamiento penal que, a ver, que no le cobran, igual que a ver, va a tener un poquito antes, pero lo engancha el arquero, sin duda que no lo deja proseguir en su marcha, cuando llegan todavía 0 a 0, y acá está la apertura de la cuenta en una jugada muy básica, porque va saliendo la saga de la Universidad de Chile y le meten un pelotazo a quien aparece habilitado. Y Orozco, lo decía ayer Felipe en la transmisionada, el colmo para un dirigente azul a azul es que le haga un gol a Orozco. Orozco le hizo el gol, y el segundo hizo un golazo de Waldo Ponce, porque le pega muy fuerte, además, en el tiro libre, el ex saquero, precisamente, de la Universidad de Chile. Uno queda, sí, está medio flojo, o menos tardío, más bien, Conde en la reacción, pero la pelota ya con mucha potencia, pleno ángulo para el 2 a 0 del equipo mexicano en contra de la Universidad de Chile. Reacciones de la U, escuchemos al tiro. La gané yo y le pegué, así que, por suerte fue el gol, pero lamentable que, bueno, le aguaba un poco la fiesta a la U. El equipo fue a buscar siempre, siempre fue a buscar y tuvo las posibilidades para poder convertir, y no las pudo hacer. Juega falta trabajo y conocimiento, así que no significa nada el resultado. Tenemos que seguir trabajando.